Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y espero que hayan disfrutado muchísimo sus vacaciones. El día de hoy vamos a realizar una actividad de ritmo. Y para esta actividad vamos a escuchar una canción que se llama El Danubio Azul. El Danubio Azul es un vals muy, muy, muy famoso del compositor y músico Johann Strauss. Así que pon muchísima atención. Para esta actividad vamos a necesitar cualquier objeto que nos pueda servir como tambor. Puede ser un bote, puede ser una olla, cualquier cosa que nos pueda servir de tambor. También vamos a necesitar dos baquetas. Estas baquetas pueden ser palitos de madera o pueden ser colores. No importa, cualquier cosa con la que podamos tocar nuestro tambor. El Danubio Azul 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 El Danubio Azul